La Iglesia del Dios Vivo, columna y baluarte de la verdad, la luz del mundo, en el estado de Morelos, se sigue uniendo a los proyectos apostólicos. El ministro en turno nos da los detalles. Aquí es una obra que le pertenece a la colonia Miguel Hidalgo, estamos en la colonia Año de Juárez, lo planeamos ya hace cerca de unos 20 días, se organizó, se planeó más bien un servicio de adoración a Dios, aquí en esta obrita, donde ya existen cerca de 20 hermanos aquí, entonces desde que les di la noticia se pusieron muy contentos, se organizaron, porque yo les pedí ese favor que se organizaran, para que también se atendieran al coro que venía, llegaron dos horas antes, y realizamos una jornada de evangelización con los niños y los jóvenes de ahí mismo, de la iglesia de la Miguel Hidalgo, y los niños, de los hermanos, y los miembros de aquí salimos a repartir folletos y a invitar a la gente, sí, así es. Pues mira, ahorita lo que vimos es de que sí hay personas de las que recibieron folletos y nos acompañaron muy amablemente, nos acompañaron, nos honraron con su presencia, y los hermanos vi que también trajeron sus visitas, llegaban, fueron por ellas a sus hogares, o llegaron a su hogar y las trajeron, y algunas llegaron directamente aquí, y aquí se vieron. Parece que fueron doce, doce visitas, y sí. Una de las visitas nos expresa su sentir. Muy bonito, muy bonito ese día. Todo lo que predican es verdad y todo lo dice en la Biblia. Con imágenes de Gabriel Ortiz, informó desde la colonia Año de Juárez de Cuaucla, Morelos, México, para LLDM News, Juan Manuel Ortiz.